Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Déjenme saber quién anda por ahí. Hoy estamos desde Facebook y desde YouTube porque hoy tenemos una gran invitada y cuando tenemos invitados lo podemos transmitir por Instagram porque nos sale un feedback horrible. Bueno, yo no sé qué pasa. La tecnología todavía no está hecha como para transmitir en los tres. Entonces espero que todos los de Instagram se hayan pasado a YouTube o a Facebook porque vamos a estar transmitiendo por aquí. Voy a ir viendo quién se va conectando. Por YouTube está Leti García, por Facebook está Yoli de Houston, Adriana Alzate, José Julián desde Chile. Abrazos, hermoso. Déjenme saber de dónde están. Acuérdense que me encanta el chisme saber de dónde están, cómo están, qué están pensando, qué está pasando por sus vidas. Vamos a ver que esto no sea un monólogo de aquí para allá. Bueno, hoy mírenme cómo estoy. Estoy con ropa interior de invierno, estoy con un saco grandote. Si vieran, estoy con medias y con botas de esquí. Está haciendo mucho frío en Bogotá. Qué rico para los que están por allá en calorcito, delicioso. Qué rico ya en el hemisferio norte empieza a derretirse la nieve. Estamos muy cerca de equinoccio de primavera en el hemisferio norte. En el sur, en cambio, se empieza a enfriar. Vamos a estar en equinoccio de otoño. Bueno, pues qué rico. Hoy tenía trabajo con alguien de mi equipo que está por allá en Medellín y estaba de manga cortica. Yo decía, qué envidia, qué rico estar de manga cortica. Bueno, pues muy chévere. Entonces veo que ya comienzan a conectarse más. Por ahí está Eliana Cuevas, Tefi Mora, Luisa Reyes, Armando Frutos. ¿Quién más? Carolina Guzmán, Adriana Alzate, Carolina Bernal, Gaby Tulcán. Bueno, qué maravilla. Qué rico verlos a todos. Carolina desde Cartagena. ¡Ay, qué rico! Yo quiero Cartagena mover para allá. Alma, Océano Azul. ¡Qué bonitos! Los de Océano Azul que están haciendo un trabajo divino. Bueno, nuestro tema del día hoy está fantabuloso. ¿Cómo se conectan los números con tu misión de vida? Tenemos tres preguntas espectaculares. Preguntaron un montón, pero todas decían más o menos lo mismo. Entonces seleccionamos como las más completas de todas. Entonces, bueno, lo primero es presentarles a nuestra invitada de hoy, que sé que todos ustedes la aman. Está con nosotros Nancy Beltrán. Hola, Nancycita. Ya la tiene ahí en pantalla. Divina. ¿Cómo estás, mi hermosa Nancy? Nancy, cuéntanos de ti. ¿Cómo has estado? Estás muy bella hoy, de naranja divina. Gracias. Muy buenas noches para todos. Qué alegría y qué felicidad estar conectados. Y estar en este Jimena Responde, que le encanta. ¡Qué rico! Nosotros la amamos infinitamente. Entonces, qué delicia poder compartir estos momentos. Bueno, pues Nancy Beltrán es una persona que está conmigo en Coradi desde hace... Hacíamos cuentas anoche y ya lleva como nueve, diez años. Es como la terapeuta oficial de Coradi. Una delicia. Es una experta en numerología. Lleva más de 20 años estudiando los números. Desde muchas latitudes, desde muchas maneras de ver los números. En IRB, ustedes saben, aquí en nuestro libro maravilloso de IRB Transforma el Miedo en Amor, tenemos un capítulo entero de números vistos desde IRB. Pero Nancy lleva estudiando la numerología, la forma en que somos códigos, la forma en cómo fue construido el universo, la tierra, desde lo débico, desde lo cuántico, desde lo IRB, desde... Bueno, un montón de cosas. Ella ha fundido más de 20 disciplinas numéricas y más todo lo que ella per se ha canalizado. Porque acuérdense que nosotros en IRB, todos los IRBianos que pasamos de maestría en adelante, pues empezamos a canalizar una información muy potente. Ella además, ¿por qué le decimos el hada de Coradi? Porque pues ella tiene unas cualidades muy maravillosas. Ella es como la diosa del intraterreno, de todo este mundo débico, de hadas, de gnomos, de cilfos, de salamandras. Ella en sí es como un cilfo total. Es una hada que comanda muchas hadas y que tiene un don muy potente para esta tierra que permitió salir de ese mundo débico hacia acá para activar la riqueza en el planeta. Y tiene como toda esta información de cómo fue construido el universo, cómo fuiste construido tú desde los números, desde tu origen. Y cuando somos desde el origen, no solamente desde nuestro nacimiento, desde nuestro nombre, desde nuestra fecha de nacimiento, sino desde ese nombre, origen, como cuando el universo dijo, hagas el 5, 20, 32, 45, 43, 25, y ese fui yo. Entonces es como, ok, ¿qué tiene que ver eso? Y yo, en todas mis encarnaciones, ¿qué ha pasado? Entonces ella, a través de los números, logra ver tus encarnaciones anteriores, esas encarnaciones cómo están afectando aquí, si tu nombre está completo o no está completo, si probablemente para poder cumplir tu propósito y tu misión de vida tendrías que anexarte nombres que tienen que ver con otras vidas. Ay, bueno, en fin, yo me voy a callar porque la que sabe de números es ella. Entonces, Nancy, hermosa, si te parece bien, vamos con la primera pregunta o quieres, antes de las preguntas, contarnos algo y complementar la información que yo les estaba dando. Bueno, como Jiménez decía, efectivamente para mí ha sido todo un reto y todo un placer mirar la numerología desde muchísimos puntos de vista. Y eso lo que me lleva es a mirar cómo se puede ayudar en determinado momento la vida de la persona, de lo que está viviendo, de lo que quiere vivir, de lo que ha vivido, como todas esas experiencias, incluso del pasado, se pueden aprovechar en este momento con esa información tan caravillosa. Entonces es muy rico descubrir el mundo de cada persona a través de los números. Y cuando la persona lo empieza a comprender, entiende muchas de las situaciones que ha vivido o que ha elegido y cómo se pueden cambiar fácilmente, mágico, a través de los números. Entonces eso es una herramienta poderosísima que es muy ancestral, porque, como dice Jiménez, desde la época de la creación, nacimos con los números. Somos códigos, somos números. Entonces eso no lo podemos evitar, lo que podemos desaprovechar más. Bien, qué divino. Bueno, pues Nancy, hoy elegimos cuatro preguntas porque tuvimos como, no sé, cientos de preguntas, pero todas más o menos hablaban de lo mismo. Entonces hoy elegimos cuatro preguntas que como que compendian el resto. Entonces vamos con la primera. La primera pregunta nos la hace Almana. Almana dice, veo número espejo todo el tiempo. Al número espejo se le conoce el número espejo, número capicúa. Bueno, tiene diferentes números, que quiere decir como que un número se repite varias veces. Puede ser 20, 20, 21, 21, 17, 17, como nos dice Almana, pero el capicúa podría ser como 17, 17, 17, 17, 17, 17, y cuando lo leo derecha a izquierdo vuelvo a leer 17, 17, 17, 17, 17, 21, 21, cuando lo leo al revés dice 12, 12, 20, 20, 20, cuando lo leo al revés dice 0, 2, 0, 2 y así. Entonces ella no nos está preguntando por los capicúa, sino por los espejo. ¿Qué tendrías para decirle qué pasa que ve tantos números espejo o números repetidos? Bueno, los números, cada número como tal tiene una vibración y una frecuencia esencial. Entonces, los números también tienen un significado diferente para cada persona. Nosotros nos conectamos de acuerdo a lo que sentimos y cada número tiene una vibración especial. Si nosotros sumamos los números, pues nos van a dar determinado número. No tiene que ver si está de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo que sí importa es la vibración de cada número. Ok. Los números nos hablan todo el tiempo y cuando nosotros vemos números así repetidos en las placas, en el reloj, en los avisos, en todas partes, lo que nos está mostrando es que tú eres un ser valioso, un ser divino, ¿sí? Que tiene la facilidad de conectarse con la información del cosmos. Lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer en ese momento es como tomar una respiración profunda y encontrar ese mensaje que está llegando para nosotros. Generalmente esos números maestros y números espejo, generalmente, están conectados con maestros de dimensiones elevadas, ¿sí? Y siempre hay un mensaje para nosotros. En nuestro propósito de vida, en nuestra intención, lo que estamos manejando, proyectos que estamos realizando, que queremos emprender, momentos importantes en nuestra vida para tomar decisiones, para tomar acción. Entonces, si nosotros escuchamos esos números, nos traen una información importante. Pero igual cada número para cada persona tiene una diferente información. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, el 1 es el éxito, tiene una cantidad de connotaciones importantes, ¿sí? Entonces, si veo el 11-11, ok, espérate, tomo una respiración, me conecto con mi corazón y ahí hay un mensaje para mí, que es el mensaje diferente para cada persona. Entonces, esos números es mirar que, porque es que todo el tiempo los números nos hablan. Entonces, conectar con esa intuición que tenemos desde nuestra esencia y encontrar, revisar y experimentar esos mensajes tan lindos que hay para cada uno. Pero entonces, digamos, yo te pregunto por Almana, porque pues como ella no está aquí interactuando, entonces Almana nos está preguntando por estos números espejo. Entonces, digamos que yo, si fuera Almana, te diría, bien, entonces digamos que estoy viendo el 17-17. Entonces, tú me podrías decir que genéricamente el 1 es éxito, es liderazgo, que de pronto el 7 es espiritualidad, que bueno, desde IRB puedes llegar a hacer otras cosas, en fin. Eso, digamos que en parte genérica. Pero que yo tengo que interpretar ese 17-17, ¿qué quiere decir para mí? Que a lo mejor sumado el 17 da 8, pero si son dos 17, son 16 y en total sumaría 7. Entonces, en total ese 17-17 me está hablando del 7. Y entonces diría que yo soy una persona súper especial, que traigo un mensaje muy especial al planeta, que soy medio extraterrestre, que soy súper espiritual, que bueno, todas esas cosas. Pero si yo necesito conectarme con esa intuición, entonces, por ejemplo, tú haces unas sesiones maravillosas de numerología, que a propósito voy a dejarles por aquí el teléfono para los que quieran agendar citas con Nancy, porque a través, Nancy tiene varios tipos de citas con numerología. Tú puedes entrar a la numerología básica, que es como comprender los números de tu fecha de nacimiento y de tu nombre, eso cómo te lleva a tu misión, cómo te lleva a tu propósito, cómo te lleva a tu camino, cómo estás recorriendo tu camino, cuántos números tienes en el área de los negocios, cuántos números tienes en el área de las relaciones, en fin. Y con base en eso decir como, no, es que yo tengo muy poquitos, con razones que no, la relación es tal. Ay, no, es que yo tengo muchos en los negocios, con razones que me va tan bien. Bueno, en fin. Y ella puede entrar a cambiarte esos números. Esa es como la parte básica. Pero también si tú estás a punto, por ejemplo, de montar una empresa, entonces ella te hace como un análisis según tu número y el nombre de la empresa, en qué fecha la debes registrar, según si tienes socios o no. Bueno, tiene un montón de citas que ahorita le pedimos a ella que nos las explique mejor, porque me gusta más explicado directamente por ella misma. Pero entonces digamos que yo agendo una cita contigo en el más 57 321 304 28 22. Y ahí tú me podrías decir ese 17 17 que estoy viendo, qué significa para mí o es que yo tengo que activar la intuición en mí para que cada vez que va el 17 17, según el momento en el que estoy, va a significar algo diferente. Sí, según el momento en el que está, sí tiene un significado diferente para cada persona. Por eso es importante mirar en qué momento veo esos números. Si veo esos números, cuando estoy feliz, cuando voy para un sitio determinado, si no, cuando estoy un poquito nostálgica. Entonces, ahí es mirar qué me está mostrando esa información. O se puede mirar desde diferentes puntos de vista. Como tú lo decías, los podemos sumar. Quiero decir, bueno, si es 17 y 17 suman 8, 8 y 8. Entonces, es el infinito que me está mostrando de hacer al infinito. O si lo sumamos todos los cuatro números, a ver qué número me da. Todo eso es importante mirarlo, porque cada número tiene una frecuencia diferente. Te muestra cuál es la finalidad de ese número que te está mostrando. Pero tú me enseñas eso, tú me enseñas a activar mi intuición para yo reconocer eso en cada momento. O tú me haces como un listado diciéndome es que con base en el momento en el que estás, cuando tú veas este número significa esto, cuando tú veas esto, aquello significa lo otro. Sí, eso depende. Nosotros tenemos libros donde está el significado o la frecuencia de cada número. Sí, pero para cada persona es completamente distinto el año en el que nació, en el momento en el que está. En numerología, por ejemplo, hay cuatro números maestros, que son el 11, el 22, el 33 y el 44. Sí, esos se convierten en uno solo, que tienen una frecuencia y una versión diferente. Esa es la misión de vida. Creo que nos muestra cuál es nuestra misión. Pero podríamos decir, bueno, pues entonces todas las personas que nacen en esa fecha tienen las mismas características. O todos los que son 22, o todos los que son 44, tienen las mismas características. Exactamente. Sí hay unas características generalizadas que las podemos mirar, pero hay que mirar todo el cuadro numerológico completo, porque hay que tener en cuenta las vocales y las consonantes, te dan una sumatoria diferente, donde te muestran cómo eres tú verdaderamente interiormente y cómo te ve la gente, porque no siempre la gente nos ve o somos nosotros. Sí, claro. Entonces ahí, la sumatoria de esos dos nos da unas metas de vida. Sí, entonces si nosotros miramos el interior, más el exterior, más las metas de vida, incluso hasta la firma tiene una determinación importantísima en la numerología. Nosotros a veces inconscientemente cambiamos la firma de acuerdo a lo que debemos ir, ¿sí? Si queremos encontrarnos con una persona determinada, hacemos un chulito diferente en la firma que estamos haciendo. Y eso tiene un significado en la vida supremamente importante, porque ahí es donde sale el inconsciente a mirar qué estamos creando permanentemente. O sea que en una sesión de numerología, ¿tú incluyes el análisis de la firma para la persona? Se incluye el análisis de la firma y se mira por qué. Y entonces se puede cambiar el destino. Es tan bonito, tan mágico y tan poderoso que uno mirando la firma y cambiando la firma o agregándole una letra a la firma, puede cambiar su destino. Hay personas que dicen, estoy viviendo momentos que no es lo que yo quisiera en este momento. ¿Cómo lo podría cambiar? A través de la numerología podemos cambiar todos esos momentos. Podemos potencializar nuestros dones, podemos potencializar nuestros talentos, podemos incluso abrirnos a tener unas mejores relaciones. Ok, mira, Sandra Pulido nos dice, por ejemplo, yo soy 9 de nombre y 11 de nacimiento. ¿Qué le podrías decir a ella, por ejemplo? 9 de nombre y 11 de nacimiento. Bueno, si es 11 de nacimiento, eso se convierte en un 2, ¿sí? El 11-2, si es el 11, pues es un número maestro, ¿sí? Que se convierte en un 2, que es como esa parte femenina. El 2 es como, en numerología y cuento de hadas, el 2 es la reina. Entonces es como ese poder detrás del trono. Esa es toda esa parte linda, toda esa parte bonita. Entonces ya miramos... Yo no tengo ningún 2, o sea que a mí me dieron el reinao. Yo no creo que el 2 es porque ese reinao lo tienes muy a flor de piel. Entonces, bueno, el 9 es un extraterrestre que viene la futura misión especial con unas características de los dones absolutamente extraordinarios. Entonces, si hacemos la combinación, nosotros podemos hacer la combinación y mirar todos esos números que nos han mostrado, incluso podemos mirar incluso lo que decía Jiménez en un principio, ¿qué fuimos en esas épocas, en esas fechas, en esas vidas pasadas? ¿Cómo nos encontramos con nuestra familia? ¿Sí? ¿En qué números? ¿Qué es eso? Realmente saber, también tener claro a uno qué es lo que quiero vivir en este momento. Y si eso es lo que quieren vivir, lo podemos hacer siempre. 4, 5 y 6 son años de cosecha, 7, 8 y 9 son años de recolección. ¿Sí? Eso es súper importante para lo que queremos realizar en este momento. ¿Sí? Entonces, hay personas, por ejemplo, que llegan y dicen ya me cansé de ser empleado y con una herencia, tengo un dinero y me quiero independizar. Entonces, ahí es súper importante mirar en qué año está. ¿Cuándo nació? Nos da esa fecha de nacimiento, nos da cuál es su número, su misión, qué fue lo que vino a realizar. ¿Sí? Pero los años en el que está es importante porque tienen una influencia cósmica súper importante. Entonces, si está en un año de siembra, donde esa empresa va a tener todo el éxito, o si está en un año de cierre de ciclos, o si está en un año profesionalmente exitoso, todo eso hay que tenerlo en cuenta para mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, ese número de nacimiento te da esa misión, pero el nombre completo, el nombre, los apellidos, trae nuestra herencia ancestral. ¿Qué traemos del papá? ¿Qué traemos de la mamá? ¿Cómo eso lo podemos aprovechar? Lo que decimos. Si esto es herencia de mi mamá o esto es herencia de mi papá. Pues estas características que tengo son los atributos que tengo genéticamente. Eso también lo podemos revisar, lo podemos mirar y lo podemos potencializar. ¿Y eso también se puede cambiar? ¿Eso también se puede cambiar? La herencia que yo tengo a partir de los números, ¿puede cambiar? Puede cambiar. Para recordarles, estamos hablando de cómo se conectan los números con nuestra misión de vida, ¿ok? Entonces, estábamos en las preguntas y estábamos contestándoles, si te parece, Nancy, al Matina le estábamos conectando cómo saber su don si su fecha de nacimiento suma tres. ¿Podemos volver a repetir eso, porfa? Claro que sí. Entonces, estábamos diciendo, Alma, que su vibración de nacimiento es tres, es uno de los números más bonitos y más alegres que existen. ¿Cuál es la misión de un número tres? Venir a disfrutar la vida, venir a gozarse la vida, venir a aprovechar todos esos dones y talentos para lograr la vida de los demás también. ¿Sí? Es alegría, es el niño interior, es comunicación, es un montón de cosas divinas, ¿no? Esa es comunicación. Otras personas que a donde llegan, prenden la fiesta, alegran la vida, mejoran los momentos. Entonces, todas esas características hay que tenerlas en cuenta. Igual, hay que mirar toda la carta numerológica, pero como visión de vida, el tres es uno de los números más bonitos. Entonces, si no estás aprovechando todas esas virtudes y todas esas características maravillosas del número tres, hay que mirar por qué no lo estás haciendo. O si es que hay algún otro numerito en el interior, en el exterior, en las metas de vida, o algo que haga alguna interferencia. Pero lo más bonito y maravilloso de los números es que todo tiene solución. ¿Sí? Si en algún momento no estás viviendo lo que quieres, lo que te gusta, lo que dijiste, hay que mirar por qué. Pero es fácil agregar, cambiar de posición, sumar, prestar, lo que sea, para mejorar ese momento de vida que estás viviendo. ¿Sí? O potencializarlo y mejorarlo más aún, disfrutárselo más aún. Sacarle más partido a los negocios. Tener mejores relaciones. Todo eso lo podemos hacer a través de la gente. Bien, qué delicia porque aquí hay un montón de gente. Nuestra Steffi divina está diciendo ¡Yujú! Yo soy tres. Steffi, yo por nombre también soy tres. Bien, y otra, Diana Bravo nos dice que tiene amigas tres. Geiner, vida mía, desde Costa Rica, qué maravilla. Ay, Gaby dice que no alcanzó a escuchar su respuesta porque se puso en pausa. Que soy siete y tiene 33 años. Muchas gracias. ¿Le podemos decir algo? Bueno, ya hablamos de siete. ¿Es número siete? Pues ya también hablamos características maravillosas del número siete. Un extraterrestre que tiene dones de clarividencia, de transportación, telequinesis, alquimia, canalización. Todo eso lo podemos aprovechar. Los tiene, pero pues hay que desarrollarlos, ¿no? No es que estén ahí a flor de piel. Hay que desarrollarlos entonces a través de una sesión de números que lo que podemos es activar esos números y ponerlos a funcionar, ponerlos a vibrar en esta frecuencia tan bonita. Bueno, recuerden los que quieren agendar su cita con Nancy Beltrán, escribir un WhatsApp al más cincuenta y siete tres veintiuno tres cero cuatro veintiocho veintidós y vámonos con la cuarta pregunta, Nancy. La cuarta pregunta nos la hace Lucía Onasol. Ella nos dice, ¿cómo afecta el que haya nacido en un año pero mi registro y cédula está en el año siguiente? Y también el nombre que me había escogido antes de nacer era Lina María y me lo cambiaron por Lina Lucía porque nací un trece de diciembre de mil novecientos setenta y nueve y la pasaron a mil novecientos ochenta en la cédula y le pasaron de Lina Lucía a de Lina María a Lina Lucía. ¿Cómo resolvemos ese enredo? Bueno, Lina Lucía, primero que todo, uno, ahí sí como dicen, nadie se muere a la víspera ni nadie nace el día que no le toca. Siempre, siempre nosotros cuando estamos en esa, en esas almas que están llegando como en la película Soul, el día exacto en que tú elegiste nacer ese es el día. A veces dicen, no, mire, la cirugía está programada, esto es con cesárea, el día que determinaron es el doce o el trece y resulta que el médico se estrelló y no alcanzó a llevar o de alguna cosa pasó. No, es porque no eran doce, era el trece. O sea, que el día exacto en el que naciste es el día en que debías llegar aquí a este planeta a cumplir esa visión. Y dice, el nombre que había leído, no, tampoco hay equivocación. Decimos, es que mi mamá me puso el nombre de mi abuela y el nombre de mi abuela a mí no me gusta y a ver, no sé qué, entonces me pusieron porque era el de furanito o el no, exactamente el nombre lo eliges tú, lo eliges tú, nadie se lo pone, que uno se lo sopla el papá o la mamá o el abuelito o la persona que lo registró es diferente, ¿sí? Entonces, O sea, que está perfecto que se siga llamando María Lucía en lugar de, que Lina Lucía en lugar de Lina María. Claro que sí, y si vamos a mirar la habitación de la gracia en vez de la María o de la Lina o lo que sea, vamos a mirar por qué le iliste ese nombre, generalmente son nombres que hemos elegido de las épocas en que hemos, las reincorporaciones en que hemos sido más poderosos, pues por eso queremos activar la frecuencia de esas letras que se convierten en números, entonces es importante. Lo que sí hay que tener en cuenta y es la única verdad es que es el día en que nacimos, no el día que aparece en el registro o que hubo un error y lo repito. En una época le ponían una multa a la persona por no registrarlo en determinado tiempo, ¿sí? Entonces los papás o los autores lo que hacían era decir, no, digamos que nació hace poquito o hace ocho días porque si no nos toca pagar una multa. ¡Mindirosos! cambiaban cambiaban la fecha para no pagar la multa. Pero lo que tenemos en cuenta en numerología y la vibración que nos da no es la fecha que aparece en la cédula o en el registro civil o en la parte de ojo, sino la fecha que verdaderamente naciste. ¿Sí? Entonces, con la fecha que tú nos dices, eres un número 33 que se convierte en 6, que es el número del amor. Entonces, mira, aquí antes de que digas esa información, Nancy, perdóname, es que alguien nos está preguntando aquí por su fecha de nacimiento y nos da la fecha de nacimiento. Espérate, yo miro a ver quién es. Porque le suma 33 y es 6, entonces le va a servir la misma respuesta. Es Marianela Herrera. María Elena Herrera nos dice que ella nació el 29 de noviembre de 1973. Eso le da 33 y le suma 6. Entonces, Marianela, escucha esta respuesta porque te sirve a ti también. Bueno, qué lindo. Entonces, ya lo habíamos dicho varias veces que hay cuatro números maestros. ¿Sí? Entre esos está el 33 que es un número mágico. ¿Sí? El número es un número maestro que se convierte en 6. Ese 6 que nos da el número del amor, en que todo lo transformamos a través del amor. son personas que se dedican entre comillas y se preocupan mucho por su familia, porque el entorno esté bien, porque las personas que estén a su lado tengan una armonía bonita, todo eso. Pero cuando hay un número maestro que vino como 33 y solo vibra con los 6, es importante que empiece a cumplir su visión como maestro. ¿Sí? Porque no todas las sumas de los 6 vienen de números maestros, a veces vienen de otras combinaciones. Pero si eres 33 que se convierte en 6, pero eres número maestro, es súper importante que reempreses cuál es esa misión que viniste, que dijiste cuando dijeron aquí necesitamos cumplir estas misiones y levantaste la mano o que si levantaste la mano a cumplir esa misión. Porque si no, va a pasar algo para que la cumpla. Así, qué rico que sea por elección, no porque yo toco. Entonces, eso es súper importante. Los números maestros tienen unas características tan bonitas que también hay que tener en cuenta y ser cuidadoso con lo que decimos, con lo que pensamos. Porque si vamos a mirar, por ejemplo, cuando éramos pequeñitos en el colegio, ¿qué hacíamos? Lo que dice el maestro, lo que dice la maestra, lo que dice la profesora. Eso sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces, si yo como número maestro digo cosas permanentemente, frecuentemente, pues eso se va a hacer realidad. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esos números maestros, con sus decretos, con sus afirmaciones y con la forma como se expresan. Porque es realidad. A veces, caen en cuenta y dicen, uy, con razón, mira, es que yo hago o digo permanentemente tales cosas y vamos a mirar que es un número maestro. Entonces, materializa, concretiza muy fácilmente. Entonces, en eso también es importante. Hay que educar, hay que educar el, 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 toda la parte energética y hay que activar nuestra tecnología interior para que tu mente, que es la gran estratega de tu vida, pues pueda tener la información apropiada para que lo que estés creando no sea una falacia, no sea mentira, no sea una ilusión, sino que tenga que ver con la verdad del ser divino que eres. Bueno, Lucía nos hace, dividimos la pregunta de Lucía en dos porque era muy larga. Entonces, la segunda parte de la pregunta de Lucía dice, mi vida es un desastre y mira, le acabas de decir que es 33. ok, mi vida es un desastre pero quiero empezar por mejorar mi economía para iniciar es mejor hacer una sincronización cuántica o el estudio de la numerología. Tengo demasiada confusión. Bueno, pues afortunadamente en IRB y aquí en Coraje tenemos herramientas muy poderosas que eso es lo bonito. ¿Sí? Sería súper importante, pues las dos te pueden ayudar para hacer, para transformar varias cosas así. Ah, eso lo preguntan muchas veces y dicen, bueno, ¿cuál se siente una conseja? ¿Cuál sería lo mejor en este mundo? Para mí, lo más importante es con lo que tú resuelves. ¿Sí? ¿Con cuál de las dos resuelves? Las dos son mágicas y las dos. En cualquier sesión de IRB de las que hacemos hay una transformación en la vida de la persona. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Con cuál resuenas tú? ¿Con cuál te sientes mejor? ¿Sí? Porque si podemos mirar con la numerología todo lo que te hará afectado, todas esas características que te estamos diciendo que puedes caer en cuenta y decir, claro, cada vez que yo lo digo mi vida es un desastre, pues mi vida es un desastre. Entonces, dejar de promulgar esas cosas que no son tan bonitas y que te, las puedes aprovechar para ti. Si eso te hace dar un panorama de toda tu historia, ¿sí? de tu genética, de tus padres y de todo y eso te sirve para cambiar, pues la numerología te puede servir muchísimo, muchísimo. Porque hay una cosa linda y mágica en la sesión de numerología desde IRB que es diferente a todas las numerologías que existen, ¿sí? Y es que al activar todos los estones y talentos, tú puedes bajar los números de tu riqueza y ponerlos a funcionar desde ya entonces donde la gente está viendo cambios absolutamente maravillosos porque son los números tuyos para ti desde tu riqueza, ¿sí? Entonces, si quieres empezar también con tu parte económica, lo puedes hacer también desde una sincronización, pero si lo haces conscientemente ¿por qué? ¿y para qué? a través de los números, entonces tú ponte en la mano en el corazón y dice muestra con querido más, ¿sí? Si con una numerología o con una sincronización cuántica, las dos te pueden apoyar, ¿pero con cuál te conectas más? Ok, muy buena respuesta. Ahora, si tú lo que estás sintiendo es que lo que tienes es un montón de bloqueos, pues yo te diría de pronto empieza por un asincro para que los desbloquees y una vez desbloqueado pues puedes pagar la numerología porque lo que veo es que sientes que no tienes el dinero para lograr y recuerda que no necesitamos tener el dinero. Nosotros manifestamos el dinero en cualquier momento de la vida para cualquier cosa que requiramos. entonces cuando yo me conecto con mi riqueza interior puedo manifestar todo lo que quiera, no solamente el dinero para dos sesiones que quieras, para los viajes, para tus proyectos, para lo que quieras porque es que el dinero es la parte material, es la manifestación en esta 3D, en esta densidad, en esta fisicalidad de tu riqueza interior. Pero pues como dice Nancy también de pronto si tú lo que quieres es como alimentar el cerebro y decir ¿de dónde viene esto? ¿cómo viene esto? Y cambiando los números puedes bajar los números y te comprometes a hacer el ejercicio y hacerlo y tal. De pronto la numerología te podría llegar a servir, pero siempre te va a servir. Sin embargo, si en este momento tienes que elegir o lo uno o lo otro, pues como dice Nancy, ve a tu corazón, permite que tu intuición te diga quiero empezar por aquí, pero no le digas desde ya a tu mente es una O, o esto o lo otro. No, dile es una I, pero voy a empezar por aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a manifestar. Entonces, cuando tú empiezas por una I y dices voy a hacer la sincro y voy a hacer la sesión de numerología, tú vas a tu corazón y dices ok, empiezo por esta, pero el recurso que tu vida, que tu mente empieza a crear la estrategia es ella quiere las dos, entonces empecemos a crear los recursos para las dos. Entonces, ve a tu corazón, de pronto yo te diría arranca por la sincro y sigue con la numerología, pero si tú resuenas más con la numerología, empieza por la numerología y sigue con la sincro. Lo que es importante es que desde ya manifiestes la I y no la O porque no estamos en un universo excluyente, estamos en un universo incluyente. Bueno, ya con esto contestamos todas las preguntas, el Jimena responde suele ser de 45 minutos, pero démosles un regalito. Mientras tanto voy a poner el teléfono para todas las personas que están diciendo que quieren agendar y vamos a contestar unas cuantas preguntas en vivo. ¿Te parece, Nancy? Ya que se nos fue y ya que se nos cortó y ya que todo, démosles un regalo. Fabiola Echeverry nos dice, yo nací el 7 de noviembre de 1963. ¿Qué le podemos decir a ella? Pues a ver, el 7 de noviembre de 1963. Sí, eso da un 1. Aquí te lo resumo de una vez, yo sumo en mi cabeza eso da un 1. Listo. El número 1 tiene características de líder, es una persona que sabe sacar lo mejor de los demás. A veces son un poquito egocéntricos, un poquito... Perdóname un segundo, Evelyn Román está diciendo que nació el 27 de septiembre de 1990, eso también le da un 1. Entonces, Evelyn, escucha la respuesta de Fabiola porque ambas son 1. Bueno, entonces, como les decía, tiene características de líderes, son personas que no les gusta que le desorden, que lo controlen, les gusta ser un poquito autónomos en todas las cosas. Les repito, saben sacar lo mejor de los demás. El número 1 tiene características de venir a crear grandes cosas, de crear empresas, de dirigir grupos, de ser líderes natos. Esa partecita es bien importante porque un número 1 bien administrado puede lograr todo lo que quiere, como decimos en Adulque Valencia, en IRB, lo que se ve en la cara. Entonces, esa partecita es bonito. El número 1 está en un año 6 de equilibrio donde todas las cosas tienden a equilibrarse por sí solas. Entonces, si tú sabes que quieres equilibrar, pues aprovecha también esas influencias porque son muy bonitas. ¿Sí? Tiene el año de equilibrio y tiene todas las cosas bonitas como líderes. Es súper importante conocer esas características nuestras para poderlas potencializar y ponerlas al servicio de la humanidad. Esa es una cosa también muy bonita de IRB, que cuando ponemos nuestros dones y talentos al servicio de la humanidad, todo confluye a nuestro favor. y es como hacemos la vida más fácil y sencilla. Por eso es tan importante saber esas características de cada número, de nuestra misión, de nuestro interior, de nuestro interior, de nuestras limitas de vida y le repito, hasta de la fila porque ahí podemos mejorar absolutamente todo. Marianela nos está preguntando, perdón, Marianela no, si ya Gamin o Gamin nos está preguntando, hola Jimena, yo siempre me encuentro este número, mil seiscientos veinticuatro, ¿qué significa? Yo ya lo sumé y esto da trece, yo antes de pasarlo al cuatro diría, IRB te está llamando. El número trece, diferente de toda la información que tenemos, que nos decían que el número trece, el trece ni te casa, ni te partes, que es un número de no sé qué, hemos descubierto y hemos cada vez comprobado más que es un número que rompe todos los paradigmas que existen, incluso era tan marcada la creencia que había. Y aquí, perdóname Nancy, perdóname Nancy que yo te interrumpo cada vez, pero es que aquí estoy leyendo el número de otra persona que es Giovanna Estrada que dice, yo nací en abril cuatro del setenta y siete, entonces creo que eso está, ah, no, porque ahí se le suma uno, eso da catorce, da cinco, no, sigue, sigue, te interrumpí a la información que le demos antes, ¿sí? entonces era tan marcada la creencia errada del número trece, que hay el que no tiene el número trece, le quitan el número trece, hay hoteles, hay hoteles que no tienen piso trece y hay aviones que no tienen fila trece, la línea del metro de Madrid no tiene la línea trece, es verdad, y cuando nosotros descubrimos y miramos y potencializamos que es un número absolutamente marico, yo nací en trece, lo adoro, me parece es tan lindo y en IRB el número trece para nosotros es magia pura, entonces para que quiten todos esos paradigmas del número trece, ese número trece, si lo sumamos, se convierte en un cuatro, que el cuatro es la organización, el orden, cuando un número cuatro por ejemplo es IRB sobre seguro, porque todo lo tiene matemáticamente bien, bien organizado, dirigido, meticuloso, son personas que traen en su vida un orden muy organizado, siempre tienen unas bajo la manga y siempre tienen cosas importantes guardaditas para en el momento en que las necesiten, un número cuatro es mágico, a veces son un poquito psicorrígidos, que a veces ya se pasan a los extremos, pero un número cuatro también es la construcción, todo está basado en los cuatro pilares, en todas las, si vamos a mirar, es una sustentación muy fuerte para lo que queramos crear, entonces son características también hermosas de un número cuatro, si vemos como ese trece se convierte en cuatro, si lo digamos como son los trece, mágico, si lo sumamos con cuatro, absolutamente maravilloso, entonces es mirar todas esas combinaciones que podemos hacer de cada uno. Buenísimo, Bárbara Porras nos dice que nació un doce de mayo del ochenta y dos, esto suma un uno, entonces ya vimos la información del uno también. Bien, Luisa Reyes le pasa lo mismo que ya contestamos, que también ve un mil seiscientos veinticuatro, ya también le contestamos del trece. Bueno, yo creo que con esto ya vamos acabando porque hay un montón de fechas aquí, entonces pues bueno, yo les diría que agenden su cita personalizada con Nancy, imagínese si a nivel general nos da toda esta información tan maravillosa que decimos como oh por Dios, yo soy todo esto, imagínate tú sentada con ella hora y media, dos horas, dependiendo de la cita que pidas, profundizando en tu misión, en tu propósito, en tu empresa, en tu pareja, en todo lo que quieras, entonces nada, recuerda que tu cita se agenda en el más cincuenta y siete tres veintiuno tres cero cuatro veintiocho veintidós, no lo dejes para mañana, tu vida es hoy, yo siempre he dicho que la numerología es como el mapa, tú eres el territorio, pero el mapa te dice coja por aquí, coja por allá y te dice como ah que hay esto, aquí hay aquello, con esto vine, esta fue la herramienta, es total y te permite ver como la completitud de todo lo que eres para saber cómo navegar a través de tu vida, de tus relaciones, de tu empresa, de tus negocios, de absolutamente todo lo que hay, Nancy, mil y mil gracias por habernos dedicado esta hora mágica con toda tu sabiduría, con todo tu amor, con toda tu entrega, infinitas gracias por lo que haces por toda la comunidad, por lo que haces con cada persona que se sienta en tu consultorio para abrirle la vida, para bajarle todos los códigos de riqueza, para hacer toda la magia que haces tú en ese consultorio maravilloso, entonces infinitas gracias por tu tiempo, te amamos total y a todos ustedes muchas gracias también, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Jimena Responde, recuerden, aquí a veces somos alcahuetas y contestamos preguntas en vivo, pero todas estas preguntas que quieres que te contestemos, pon numeral o hashtag Jimena Responde y haz tu pregunta para que te la podamos responder por aquí, como los juiciosos que hacen cola para que le respondamos aquí, los amamos mucho, Nancy, ¿quieres despedirte con alguna frase especial para todos ellos? Bueno, qué delicia esperarte para ayudarte a construir un mundo mágico a través de los números. Muy bien, qué maravilla, el universo fue construido a través de números y tú también, qué rico saber nuestro número origen para saber cómo estamos vibrando en sintonía con el universo. Besitos, chao, chao.